Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas. El Salvo de la Torá en Pereyat de Midbar habla, como explicábamos al principio de semana, sobre el censo que el Todopoderoso ordena a Moshe y a Arón realizar en el monte Sinaí, mediante el cual se contó a los varones de Bnei Israel desde los 20 años en adelante. Los Leviim, sin embargo, como señalamos a principios de semana, ya se contaban como bebés a partir de un mes de edad. Rav Abraham Borenstein de Sohachov, el Abnei Nezer, es citado por su hijo, el Shem Mishemuel de Sohachov. Su mamá es un autor fantástico del Hasidut, como ofreciendo una explicación de la importancia de que los Leviim ya fueron contados como bebés. En el momento en que se entregó la Torá, los Bnei Israel proclamaron su compromiso incondicional con las leyes del Todopoderoso, incluso antes de escuchar lo que implicaban anunciando Naaseh Benishma, actuaremos y oiremos. El Abnei Nezer considera que este evento refleja el nivel en el que la gente se sintió atraída, natural e instintivamente, a la observancia de la Torá, sin necesidad de un compromiso intelectual. Los Bnei Israel en ese momento desarrollaron un impulso, llamémoslo intuitivo, para cumplir la voluntad divina sin tener que utilizar sus facultades racionales. Vencidos por el asombro y habiendo alcanzado la fe completa, no necesitaban pensar ni racionalizar. Inmediatamente proclamaron su devoción incondicional al Todopoderoso, sin vacilar ni consideración alguna. Desafortunadamente, continúa el Abnei Nezer, los Bnei Israel cayeron de este nivel 40 días después, cuando adoraron al becerro de oro. Sólo la tribu de Levi, que no participó en el culto del becerro, conservó esta elevada estatura, el impulso intuitivo e instintivo de servir incondicionalmente a Dios. Y por esta razón, explica el Abnei Nezer, la mayor parte de la nación fue contada solo a partir de los 20 años, pero los de Bim son contados a partir de la edad de un mes. El resto de la nación se contaba desde la edad adulta, desde la edad en que se desarrollan plenamente las facultades nacionales. El Abnei Nezer, por supuesto, hizo referencia a este contexto, a lo que dice la Gemara en Masejet-Gitín, de que quien hereda un inmueble está legalmente autorizado a venderlo solo a partir de los 20 años, ya que a una edad más temprana es propenso a realizar una transacción precipitada, lo que indica que todavía no se ha alcanzado un pleno desarrollo racional a la edad de 20 años. Los de Bim, mis queridos, sin embargo, que conservaron su compromiso instintivo con Dios, que no dependen de la razón, ya se contaban como niños. Podrían contarse entre las legiones de Hashem incluso antes de su desarrollo intelectual, porque su compromiso al servicio de Hashem está arraigado en su esencia y no requería el compromiso de sus facultades racionales. Esto es muy interesante, ya que los comentarios del Abnei Nezer sobre el significado de la proclamación Naaseben Ishma se asemejan al enfoque desarrollado por un gran sabio, el extinto rabí Yosef Dovalevi Zalovechik, en uno de sus discursos publicados. Rab Zalovechik explica el pronunciamiento del pueblo como un reflejo de ratzón a elión, una voluntad superior, la dimensión de la voluntad humana que, en palabras del Rab, toma decisiones sin consultar al intelecto. Esta capa está en el centro de la personalidad espiritual, dice el Rab, y constituye la verdadera identidad del hombre. El ratzón a elión contrasta con la voluntad inferior del hombre, lo que el Rab llama el intelecto pragmático que sopesa los pros y los contras, ideas de estatura subordinada en la personalidad del hombre. Sobre esta base, Rab Zalovechik explica el concepto de Naaseben Ishma. Qué interesante, ¿no es cierto? Y esta es la tarea, lo que diferencia a los Leviím del resto de la nación. Este es un estándar ideal que quizás no seamos capaces de alcanzar, pero que, creo yo, podemos y debemos esforzarnos por alcanzar, trabajando para que nuestro compromiso con las leyes del Todopoderoso forme parte de nuestra esencia misma y de la estructura de nuestro ser. Gracias por acompañarnos.